1, 2, 1, 2 y 3 2, 1, 2, 2, 1, 3 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1 Por favor, bien y elegante, me lo hago mal Yo me llame en el fronco, me amanezco de un oro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!